El cambio en los hábitos de consumo de los europeos mantiene la tendencia positiva que comenzó a crecer en el año 2020 con la pandemia de la COVID-19. Así lo recoge la última edición del monitor de consumo Fresfel. Europa del año 2021 al remarcar que el nivel de mercado de los productos frescos de la Unión Europea llegó a superar los 74 millones de toneladas, aunque el consumo de frutas y hortalizas está rondando el 10% menos que el mínimo de 400 gramos al día recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El consumo en Europa superó los 364 gramos al día per cápita en 2021, creciendo un 2,19% más que el pasado año 2020 y un 1,27% por debajo de la media de los cinco años anteriores. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quiere ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir.